Lo dije en su momento, cuando era candidato, cuando fue gobernador, y pues no tengo por qué no decirlo ahora, era un ejemplo del máximo cinismo. Jaime Rodríguez Calderón es uno de los ejemplos más preclaros de cinismo político. Fue durante treinta y tantos años un priista absolutamente cortado con la tijera del dinosaurismo más clásico, obediente, siempre subyugado ante el poder de quienes lo tenían. Y de pronto, en una maniobra de esas que orquestaron empresarios de Nuevo León y otros grupos políticos, con la mano y la oreja de Carlos Salinas de Gortari detrás de todo esto, pudo convertirse en candidato a la gubernatura, simulando que era independiente. Treinta y tantos años de priismo los dejaba a un lado y pasaba en ese momento a ser candidato independiente y a ir contra el sistema y a luchar contra todas esas cosas.